Los tigres se unen a la celebración, feliz primer aniversario para tu voz, tu talento Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viejo herida, y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida, a la vida A la vida Hola, tuvo su talento, miren arriba, de pokemon les deseamos felicidades Abra sus ojos, miren arriba, disfrute las cosas buenas que tiene la vida La 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 hey Cuando estés triste o no sepas donde vas Recuerda porque estás aquí que bien te sentirás Siempre con tus compañeros tu podrás contar Corazón y alma en tus canciones tú podrás Tambor, tambor, tu voz, tu talento y voz Tambor, tambor, tu voz, tu talento Un baño ya, juntos, un lugar de estar Tambor, tambor, tu voz, tu talento Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La, 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 el Eres permitido y levantarse es obligado No te refieras de albequinos y de cristales tu pegado Aunque ladra, no te asustes, nunca te molteras Corazón y alma en tus canciones tú pondrás Tambor, tambor, tu voz, tu talento y voz Tambor, tambor, tu voz es tu talento Un año ya pudo lograr rezar Tambor, tambor, ahora vos tenés cuenta Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas La la la, la 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 la, hey, la la la, la 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 la, hey, hey La la la, la 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 la, hey, la 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 la, la la la, oh, oh Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba y disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba y disfruta las cosas buenas Muchas felicidades